Hola a todos, ¿cómo estás? Espero que estén muy pero muy bien y con ustedes bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a reaccionar a Dragon Ball Super Broly Rap por Porta. Acabo de subir el día de hoy, hace unas horitas, acabo de llegar a mi casa porque vengo de afuera, bueno, son cosas que a ustedes no les interesan. Y al parecer, pues sí, así es gente, finalmente Porta, como les dije, sacó de Dragon Ball Super Rap Broly, después que lo haya, creo que lo anunció en su canal secundario, lo había anunciado en un video donde gente le dejaban preguntas y una de ellas era de que se iba a sacar este. Y dijo que sí, pero que se iba a esperar hasta que saliera en alguna plataforma digital, ya salía en Blu-ray o en algo. Y pues creo que hace una o dos semanas salió apenas digitalmente Dragon Ball Super, la película de Broly. Y la verdad nada más lo he visto una vez, fue la vez que lo fui a ver en el estreno en el cine y fue la única vez que lo he visto, no he podido verla de nuevo y a mí no me gustaría verla pirata. Y como ya salió digitalmente apenas, pues no tengo suficiente efectivo pues para comprarla, no me he visto ninguna review ni nada. Así que tal cual, así como fui a verlo en el estreno, así tal cual tengo las cosas en la mente. Capaz que ahorita en el rap de este que les digo, nos recuerde muchas cosas porque no me acuerdo del todo. Ok, inclusive aquí lo dice, dice. Otra última vez de dos, dije que haría el rap de Broly una vez a la película, pudiera encontrarse en formato doméstico, aquí lo tenéis, sí, es lo que le acabo de decir. He decidido sacarla hoy día 29 de mayo porque en España es el día que se ha estrenado. Fuera de la gran pantalla gracias a Selecta Vision, os recomiendo que os quedéis hasta el final del video porque tengo algo que contaros. Ok, también vamos a ver qué es lo que nos tiene que contar Porta. Y otra cosa es que no entiendo por qué en España tardan bastante tiempo en sacar una película. Porque acá en el continente americano y creo que en otras partes del país desde allá del oriente, salen las películas casi casi al mismo tiempo. Pero no entiendo por qué en España, o al menos, soy que nada más en España, no sé si en otras partes de Europa también, salen como uno o dos meses, o inclusive dos meses después de que se haya estrenado acá en Estados Unidos y en México. Y pues el resto de Latinoamérica, ¿no? No sé por qué está así, pero pues bueno, ¿no? Son cosas de allá. Espero algún español o algún europeo que me explique aquí abajo en los comentarios por qué tienen esas situaciones. En esta situación, en ese ni voy a hablar, pero bueno, ya voy a dejar de hablar. Vamos a empezar a reaccionar, ¿no? Vamos a poner el videito aquí. Y aquí van a estar los subtítulos. Sí, el video tiene subtítulos, como podrán ver. Bueno, no les alcanza a ver. De hecho, aquí lo pueden ver mejor. Ven, ahí están los subtítulos. Así que vamos a ver qué tal. No son los subtítulos generados por YouTube. Así que, bueno. Sí, nada más que rellenar el video para llegar a los 10 minutos. Sí, las cosas como son. Vamos en 3, 2, 1. Ya. Vamos a ver qué tal. Dragon Ball Super Broly. Años de todos los pasazos, ¿no? A ver, vamos a... Ok, primero hay que acomodar los subtítulos. Vamos a darle para atrás. Ahora sí. Buen ritmo, ¿eh? ¡Uf! Ahora tiene buen ritmo, ¿eh? Mientras que el emperador toma algo mejor. Por eso en bardoca hay desconfianza. Prisa reclama a los Saiyans que regresen todos. Quiere acabar con la raza entera. Y ha encontrado el modo. Los supervivientes creerán que fue por un meteoro. Pero se salvará el Saiyan de clase baja al que se conoce como Kakaroto. El Saiyan, un destino con distintos objetivos. Lo que no existe... Uf, gente. Antes de continuar con el rap, en serio. Díganme ustedes. Lo siento si les hago el corte. ¿Quién no lloró en esta escena, eh? El que me diga que no. Cuello, una mentira. Pero es que está muy emotiva esta parte. ... ... ... ... Uf, buenísimo ritmo, eh. Chilay. Chilay. Buenísima Uh, ese cambio de ritmo Yo no soy mucho de música, pero Uff, ¿has dibujado? Y a él le sobra poder El Super Saiyan se deja a ver Broly y Paragu se van a sorprender Ya no hay quien se defienda, es como en la leyenda En la que solo Freezer debía creer Llega el turno del Super Saiyan Dios Broly no puede hacer nada Ante esta situación, pierde el control Ahora es un Ozaru, pero con forma humana Su fuerza ya emana Goku se prepara Es hora de ver a estas bestias en una batalla Pero desatada Un destino, Broly no está receptivo Ahora que no existe cautivo Uy, espero, a ver qué Uff, con lo de Goyita Ok Dios Buenísimo Me dieron ganas de ver la película otra vez ¿Verdad? 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 No sé cuánto rato más voy a aguantar Piccolo, si no puedo solo Prepárate porque me voy a teletransportar Va siendo hora de mostrar el Blue En su plenitud Toca dar la talla Pero aquí estás tú Pasándolo en YouTube Mientras con este rap Yo narro la batalla Frieza mata a Paragu Si así fuerza Broly seré un Super Saiyan Y Vegeta y Goku Pueden juntos Ahora sí que el duelo es Taya Le gastan una mala pasada Frieza y la retirada Hasta parece discreta Un, dos Fusión y noctera Pero a la tercera Parece Golleta Su fuerza está muy fuerte Esa parte como tipo de estribillo Están buenos Buenísimo Bueno pues espero que os haya gustado Bueno antes de que comentes Porta Quiero decir Antes de lo que vayas a decir No sé qué vayas a decir Te quedó estupendo Espectacular La verdad buenísimo He reaccionado a dos raps Tuyos más Obviamente también he escuchado El clásico de Dragon Ball Rap Pues en sus momentos Cuando lo tenían que descargar Por Ares O te lo pasaban por Infrarrojo En los antiguos celulares Que se llamaban teléfonos móviles Bueno Actualmente se siguen llamando así también Ahorita son smartphones Pero bueno Teléfonos inteligentes Teléfonos inteligentes En español por favor Pero en serio La verdad me gustó La letra está pues bien Obviamente porque básicamente Cuentas todo lo que pasó en la película Nada más que pues mezclas Algunas palabras Rimas Y está todo totalmente estructurado Y me gusta cuando haces Como una especie de estribillo O coro No sé cómo se llaman realmente Que cambias la letra O sea no siempre lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Si no va cambiando Y eso me gusta Y aparte que utilices El tema principal de Blizzard Como para ponerlo Tipo Hip Hop Porque las anteriores Era el instrumental tal cual O al menos yo sí lo vi Pero en esta Sí se nota que Que hubo más producción que antes No sé si cambias el método O no sé si te gustó más Hacer esta canción No sé Pero yo veo que Esta te salió mejor Que las otras que habías hecho En mi punto de vista Y la verdad es que Sí estaba bastante bien Está muy bien Ahora dime Porta ¿Qué nos quieres decir? ¿No? Vamos Bueno no sé Si dejarlo así No lo vamos a dejarlo Sí así como está Dragon Ball Super Broly Si es así Ya sabéis Dejadme un like Bien Y ya saben gente Acá están las cosas De este señor Así Visítenlo y todo Vamos a quitarlo Porque no hay subtítulos Así que vamos a ver Qué nos dice Fresco Y compartidlo con todo el mundo Para que llegue al máximo De personas posibles Y nada Ahora es cuando dice Que Espero que no hagan reacciones Y yo Hola Ok Perfecto Si queréis Y bueno Creo que os preguntaréis Qué hace esta figura Tan increíble Del Broly Bueno si no lo ven La figura es esta de acá Bueno me quito un ratito Es esta La verdad esta es particular A ver Qué tiene que ver esa Dinos Dinos Aunque a mí me gusta más El diseño del Broly Actual Pero pues vale Pero subes un vídeo Cada año Es un decir Debería subir más contenido Seguido ahí Voy a hablar de la figura De Sumed Que es Yo creo que La más impresionante Que he visto Hasta hoy Y además Voy a Sortear Esto chicos Tres películas Quiero una Guárdame una Si quieren digital Como si lo conociera Ah sí 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 Claro que sí Lobos Yo te compro Si quieres cinco No Sí seguramente Esto Así que bueno Si no sabíais que tengo Un canal secundario Pues ya sé Para ver Esta fantástica figura Y Por qué no A ver si Ganáis Una de estas películas A ver si Voy a participar Lo dicho Espero que hayáis disfrutado Del vídeo Y nos vemos La próxima Un abrazo Bye Y ya pues ahí están sus redes Que es el canal secundario Ese es el Porta Station Para que se vayan Y se suscriban Y así mismo Pues al canal principal Que es el de Porta Y aquí está El vídeo del sorteo Para que vayan Y aquí está El rap anterior De Dragon Ball Que es el de Dragon Ball Rap Super Aunque creo que subió Después GT La verdad Porta Te luciste Está bastante bien Hecho el rap Está bien realizado Inclusive Te juro que Mientras esté editando El vídeo Obviamente pues Lo voy a estar escuchando Te juro que Cuando esté haciendo tarea O algo así Lo voy a estar escuchando Así de fondo Hace mucho que no escuchaba rap La verdad si te luciste El Porta Dejen su like Para más reacciones Porta espero que saques Más raps Es más Te sugiero que hagas Un rap De cada saga De Dragon Ball Super O de cada saga De Dragon Ball Z O sea Sé que has hecho De todo el anime En general Tanto de Dragon Ball Original Z, GT Y Super Y ahorita en la película Pero yo te sugiero Que hagas Uno pero de cada saga O sea Uno de la saga De los Saiyajin Otra de la saga De Freezer Otra de la saga De los androides Esa de Cell Una saga De Majin Bu Otra de la De la batalla De los dioses Otra de la resurrección De Freezer Otra de Y así O sea Con el torneo De Champa Con el de Black Creo que el de Black Estaría muy interesante Que hicieras uno Y el del torneo Del poder Bueno el del torneo Del poder Se podría considerar El de Goku vs Jiren Pero Una dedicada 100% A la saga De Black Estaría bastante bien Y si puedes Relacionado al manga Ahorita el manga Está super adelantado No sé si te lo hayas leído Bueno lo digo Como si me fuera a ver Pero pues La verdad te lo sugiero Yo como seguidor Del anime Te sugiero Es una petición Ya si No te alcanza el tiempo O no lo ves Muy acá Pues ahí está De todas maneras Para si Algún rapero otro Ahí me Vea este video Pues ahí tienen esas ideas Así que eso gente Muchas gracias por ver este video Dejen tu like Para más reacciones Suscríbanse Y comenten aquí abajo Cuál fue su escena Más épica En todo Dragon Ball En general Cuál es la escena Más épica En todo Dragon Ball Tanto el Dragon Ball original GTZ Super AF El que sea Héroes De hecho no sé si has hecho Hablando de soporta Por favor haz un rap De Dragon Ball Héroes